Hola cabezas, yo soy Nat y este es mi canal. Bueno, el día de hoy, como dice aquí abajito, les voy a mostrar mis compras de marzo. Les quiero decir que hoy día que estamos 9, 8, por ahí, estamos en marzo. Ayer fue el día de la mujer, así que feliz día mujeres a todas nosotras. Yo sé que es algo atrasado, pero igualmente feliz día, yo las apoyo y me apoyo también a mí. Vamos a empezar con una hermosa prenda, demasiado hermosa. Esta es de una tienda que supuestamente viene de Corea, no estoy segura, tal vez me mintieron. Pero es esta hermosa blusa. No sé si es blusa o jacket, yo la puedo usar como blusa tranquilamente. Es súper linda, es blanca, tiene una textura súper rica aquí en las mangas, aunque no puedo decir mucho de esta transparencia de aquí. Pero la luz es súper elegante, súper linda y la verdad me gusta mucho. La mejor compra de todas. Miren, ¿saben cuánto me costó 9 pares de medias? Me costó 8 dólares. 8 dólares, 9 pares de medias. Para mí es hermoso y vienen en diferentes colores, así que este es el paraíso. Es que de verdad me encantan estas medias porque yo utilizo bastantes zapatos cerrados, zapatos deportivos. Utilizo los rojos y los rosados que tengo y los amarillos que les mostré en el haul anterior. Y es que las medias chiquitas siempre se me pierden o se me dañan. Este es el paraíso de las medias. Me compré dos pares de estos sostenes deportivos, que uno ya lo tengo usado porque ya saben, hay que usarlos. Miren, en estos hermosos colores. Este es el estito de aquí y este salmoncito. Son lindos y lo que me gusta de esta marca Armo es que siento que los mantiene firme a mis niñas. Entonces no tengo muchos problemas al momento de hacer ejercicio, si vas a hacer cardio, si vas a hacer yoga. La verdad son muy buenos, recomendadísimos. Tengo uno anterior, pero la verdad la parte de este elástico está un poquito dañado, pero no importa porque igual funciona. Después tengo otro de la marca Adidas, pero la verdad no me agrada mucho porque lo siento demasiado flojo. Porque cuando bajé de peso también bajé de boobies. Puedo decir que es mi prenda favorita. Es mi prenda favorita. No sé si ustedes, alguno de ustedes alguna vez vio la película The Grace o The Grace, Vaselina en español. Bueno, me encontraba en Sahara y iba dando vueltas, iba dando vueltas hasta que me encontré... Esperen... Hasta que me encontré esto de aquí. Es un pantalón de cuerina. Es demasiado hermoso. Me lo encontré en la talla M. Y o sea, me queda ahí con las justas, pero me queda. Lo importante es que me queda... ¡Ay, es hermoso! Miren, mira, acá abajo. Acá abajo creo que tiene unos cierres. Son de estos cierres invisibles. ¡No, pero es demasiado lindo! ¿Saben cuánto tiempo llevo buscando esto? Llevo años buscándolo. Fue graciosa la historia de este pantalón porque... Me fui a Sahara a comprarle un regalo a mi hermano, que ya más adelante verán el regalo. Y estaba... O sea, básicamente me pasé todo el tiempo en la cola, mientras que las personas que me estaban acompañando estaban viendo la tienda y ellos escogían cosas para ellos. Y yo, quiero ver la tienda, pero la cola está muy larga. Y cuando por fin logré salir de la cola, acompañé a una de las personas que me estaba acompañando, a los vestidores, a ver qué tal le quedaba la ropa. Todo chévere, hizo la fila y cuando yo di la vuelta, yo ya me sentía mal porque sentía que había gastado todo. Entonces me preguntaron, ¿y viste algo que te gustó? Y yo, sí, sí vi, sí vi. Y cuando le comento a mi mamá, que ella sabe que yo llevo años buscando este pantalón, le dijo, vi el pantalón, vi el pantalón, el pantalón que la vez pasada estábamos buscando. Y me dijo, ¿dónde está? Vamos a verlo. Y yo, no, es que ya nos vamos. Y yo, no, vamos a verlo. Y yo, está bien. Cuando fui, solo había dos tallas. La S, no, XS y la M. Y yo, mamá, la M no me da, pero ni avala. Dijo, no importa, pruébatela, a ver si te da. O sea, me la probé, vi que me dio y fui para la caja. Y mientras que las otras dos personas que me estaban esperando ya estaban abajo, donde estaba el auto ya para irse. Y yo, por favor, espérenme, por favor. Y así fue la historia de este hermoso pantalón. Este de aquí fue una compra que no esperaba hacer. Pero bueno, ya hay que aprovechar. Me compré este hermoso short que tiene estos detalles de aquí abajo. El short es bonito, es cortito. Y me gustan mucho los shorts porque así no tengo tanto calor en las piernas, la verdad. La siguiente compra que realicé. Esta sí fue algo que yo pagué con mi propio dinero porque yo no trabajo, así que la mayoría de cosas me compran mi familia. Este de aquí, que es un regalo que tengo para mi hermano. Y en realidad es muy bonito, es un suéter, es súper ligerito, la tela está súper rica y el color súper lindo. Este suéter de aquí, uy, 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 perdón, no se ve. Este suéter de aquí, es un color medio gris, medio azul, pero está súper lindo y es ligerito. No sé, me gustó mucho. Y a mi hermano que le voy a regalar, supuestamente me dijo que sí le gustaba. Así que eso es lo importante, que le guste. Siguiente cosa que compré, ya pasamos todo lo que es ropa, es esto. O sea, ustedes se van a preguntar por qué compraste esto. Y bueno, yo les voy a decir, es que soy diseñadora, soy productora y esto siempre funciona. Es esto. Yo los conozco como Taipé. No sé si está bien dicho. Pero lo compré en diferentes colores. Una celeste, una azul, una amarilla y una verde. Tengo actualmente una roja. Creo que por ahí había una negra. Pero creo que no se la compró a la final. Estos hermosos Taipé. Por ejemplo, yo tengo a mi cargador envuelto con Taipé. Con Taipé rojo porque en la época tenía Taipé rojo. Miren, y se ve súper lindo. O sea, puedes hacer diferentes manualidades con una cinta. Y bueno, no es solo porque lo quise ver, es súper cute. En realidad, también ya se está dañando mi cable y es lo único que tengo. La siguiente cosa que compré, que eso también fue pagado con mi dinero. Yo tenía una Beauty Blender, pero no sé qué le pasó y ya se dañó. Ya sé los años, ¿no? Yo sé que todos me dirán los años. Y yo me compré otra Beauty Blender, esperando que sea la misma belleza de la Beauty Blender que yo compré. Porque la anterior la había comprado en Sephora. Y esta la compré en... ¿Cómo se llama? En Dipaso, creo que se llama. Entonces, esa cosa era una piedra. Porque se supone que las Beauty Blender, al echarle agua, se hacen más suavecitas y esponjosas y súper lindas. Así que desde ahí tenía miedo a comprarme una Beauty Blender. Estaba pasando por Fiveca, estábamos comprando algunas cosas, cuando de repente veo esto. Esto de aquí. Y yo dije, necesito una Beauty Blender. Porque ya llevaba un mes buscando una Beauty Blender. Porque últimamente no me he puesto mucha base, así que no he tenido necesidad de la Beauty Blender. Pero yo sé que muy pronto la necesitaré. Así que estaba completamente necesitada de esto. Y buscaba y todas las tiendas de maquillaje me decían que no tenían. Y la verdad está súper económica. Cuesta $5.7. No está nada mal, la verdad. Y ya la probé. O sea, no es que la probé con maquillaje. Sino que ya probé a ver si era suavecita y si es suavecita. Así que si alguien buscó una Beauty Blender, vayan a Fiveca. En la marca Urban Studio. Y aquí dice Flawless Blend. Bueno, Urban Studio sí es una buena marca. Si vende otra, no sé. Tengan cuidado. Ojalá que no les pase lo que a mí me pasó. Porque fue horrible. Yo tengo el cable de mi cargador dañado. Así que estábamos en... En Kiwi. Mega Kiwi. Que se encuentra por San Buerondón. Vi esta cosita de aquí. Y dije... Oh, y está súper linda. Y es para cargar... Para colocar dos USB. Para el cable de tu cargador. Colocarlos aquí. Y simplemente lo conectas a la pared. Entonces vi un cable. Y me lo estaba llevando. Era universal. O sea, tenía para diferentes dispositivos. Pero la chica de la caja cogió y nos sacó esta belleza de aquí. Solo cogen. Y aquí está. Una parte del cargador. La otra parte del cargador. Y cuando acabas... Ya está guardado todo. Y ya no se te daña el cable. Así que... Me compré este dueto. Y espero que me funcionen bien. Y no te estaba cargando. Y parecía que sí funcionaba. Siguiendo las cosas de tecnología. Yo he comprado varios. Una batería portable. Para cargar tus teléfonos. O diferentes dispositivos. Y yo he tenido muy mala suerte. Porque todos los que he comprado han sido malos. Y nos encontramos con este. La verdad no lo he usado. No sé si sea bueno. No sé si sea malo. Pero espero que sea bueno. Porque de verdad necesito un cargador portable. Ahora. Continuando. Como ustedes sabrán. Yo estudio producción para medios de comunicación. Y por eso sé algunas cosas de producción. Y vuelvo a decir. Lo siento amigos productores. Yo sé que estas sombras no deberían existir. Pero no tengo trípode. Así que me tienen que perdonar. Porque hago lo que puedo. Yendo con lo que iba a decir. Yo soy productora para medios. Y necesito algunos juguetes para trabajar. Entonces. Tengo este juguete de aquí. Y me compré este micrófono de condensador. No soy muy buena en el sonido. Así que espero poderlos usar muy pronto. Y también para mejorar el audio de este canal. Me compré. Un carvatero. Uy. De la marca Shure. Que sé que es muy buena. Pero aún sigo averiguando. Cómo usarlo correctamente. Así que todavía pasará algún tiempito. Hasta que lo use bien. Sigan esperando un poquito más. Que ya está más cerca. A una mejor calidad de audio. Por ahora. Tengo tres bellezas más. Tres. Tres bellezas más. Y la última que les voy a mostrar. Es como que. Lo más hermoso. Esto no les debería sorprender. Pero. Otro libro de la segunda guerra mundial. Supuestamente. Es el libro que Churchill. Recomendaba a todos sus. A todos sus generales. Que debían de leer. Para conocer a Hitler. Este libro fue escrito. Antes de 1940. No. Dice en 1940. Esto fue publicado en 1940. Antes de que se acabara la guerra. Entonces. Este es un estudio. Mientras. Estaba Hitler en el mando. O sea. Qué mejor manera. De conocer a Hitler. Esta persona. Que fue tan malvada. Para la historia. Y no sé. O sea. Me tiene demasiado. Intrigada este libro. Actualmente lo estoy leyendo. Ya tengo el primer capítulo leído. Y si está. Si está interesante. O sea. El primer capítulo. Wow. Me gustó. Si quieren alguna reseña de este libro. Por favor. Háganmelo saber en la cajita de comentarios. Por favor. Díganme que quieren saber. Bueno. Yo. He seguido mucho. Hace muchos años. Bastantes años. Lo que son las series. Policíacas. Las series de detectives. Y después de conocer la serie Criminal Minds. O sea. Ya he visto series sobre los investigadores. Los típicos investigadores que van y investigan todo. No. Pero Criminal Minds me abrió un poco más la mente. Y me hizo entender que a través de los gestos. Tú puedes saber qué es lo que siente la otra persona. Porque hay un lenguaje que no es hablado. Como lo dice el libro de Pablo Coelho. Mi escritor favorito. Hay un lenguaje que va más allá de las palabras. Y también. O sea. El lenguaje de la madre tierra. Pero yo ahora lo voy a decir. Que también existe el lenguaje. Que también se puede incluir el lenguaje de los gestos. Entonces. Quiero saber cómo estudiar un poco. No sé si este libro me ayude. Pero espero que sea así. Es este libro de The Signs. The Signist. Los gestos y sentidos prácticos. Aún no lo he leído. Y espero leerlo muy pronto. Porque estoy muy interesada. En saber un poco de cómo conocerlo. A conocer a las personas mediante las expresiones. Y bueno. El último libro. Como les dije. Mi carrera anteriormente se llamaba. Diseño. Gráfico. Y producción para medios de comunicación. Yo sé un poco de diseño. Y actualmente estoy buscando realizar mi propia. Mi propio logo. Pero tengo un pequeño problema. De no saber cómo iniciar. Y qué mejor manera de un libro que sea sobre esto. Así que me compré esta belleza. Es este libro. Logograma. Es de Juan Suaquín. La verdad no he escuchado sobre él. Pero me parece un libro súper interesante. Y tiene gráficas muy interesantes. Desde los diferentes logos. Y supongo que también está sobre los estudios. Aún no lo he leído. La verdad. Para ser sincera. Aún no lo he leído. Pero espero en este mes. O en el siguiente. Poderlo leer. Para que puedan ver. Cuál va a ser mi marca personal. Porque hay varias cosas que me gustan. Y quisiera reflejarlo eso en mi logo. Y bueno. Por ahora. Esas son todas mis compras de marzo. Si existen más compras. Pues ya verán otro video sobre esto. Y bueno. Si te gustó el video. Dale like. Si no te gustó el video. Dale like. Si te encantó el video. Dale like. Compártelo. Compártelo con tus amigos. Tus amigos. Tus hermanas. Tus ñaños. Tus primos. Tus tías. Tu papá. Tu mamá. Tu enamorada. Tu enamorada. No sé. Lo que tú tengas. No olvides suscribirte. A este hermoso canal. Llamado NACRUIS. Y ser parte. Y ser parte de esta hermosa familia. Espero subir videos más regularmente. Los he fallado. Pero es que actualmente. Estoy concentrada en proyectos personales. Ya que al fin. Tengo algo de tiempo libre. Ya que me encuentro en vacaciones. El día de hoy. Me encontré en una sesión de fotos. Si ustedes me están siguiendo. En Instagram. Obviamente que vieron. Algunas. Algunas historias sobre esto. Y le agradezco mucho. Carlos Ludeña. Es Malchuk. Fue un día demasiado interesante. La verdad. Y por favor. No olviden seguirme. En todas mis redes sociales. Que se las dejaré aquí. Y en mi cajita de información. Por si no las alcanzaron a copiar. Para que estén atentos. De todos mis proyectos personales. Que espero para hoy. Terminar en mi bello rostro. Que lo estoy realizando en Maya. Y lo voy a subir todo el video del proceso. Y espero que les guste. Espero terminarla muy pronto. Y si tienen una idea. De lo que quieren ver en futuros videos. No olviden por favor. Dejarme en la cajita de comentarios. Si ustedes quieren. Que les deje alguna reseña. De algún libro. Por favor. No olviden decírmelo en la cajita de comentarios. Porque estoy muy interesada. En hacer eso. Y bueno. Eso es todo por hoy. Ahora sí. Me despido. Bye. Bye. Ay. Cierto. Julia Morales. Gracias por ver mis videos. Bye.